Madre mía, pero... ¡Cielo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso no cabe en la mitad de las pantallas. Eso digo yo. Muy buena. Perdón, perdón. Y tanto. En el culete. Madre mía, Madre mía. 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 Si puedes hacerlo, puedes moverte. Si dice que no tiene sentido que haga eso ahora mismo. Sí, porque te puedes seguir disparando. Vale, ya está. Tiene más sentido que se mate una a sí misma. Casi se... Muy bueno. Muy bueno. Vale. Qué buena. Cuidado que casi te matas. ¡Uf! Bueno, bueno. Un pedazo de perracos. O sea, ha venido uno solo a matarme. ¿Cuántas miniatitas? Los tres. Pequeño, los tres. Te voy a por el que pillo. Yo no hago prisioneros, ya lo he dicho. Ándale, prisioneros. ¡Uy! Mierda, si no lo he pillado yo. Muy buena, Ángelo. ¿Cómo, cómo? En vuelta al campo de juego. Hasta ahí. Adiós. Eh, reclamo que se está jugando al PASMO, ¿no? Sí. No, no he podido meterme. No he podido. No he podido. De hecho, este hombre avisa Futsiki. ¡Uf! ¡Dios! Pero que ha sobrepasado el este, yo no sabía que eso sobra. ¡Uf! ¡Qué mentira todo! ¡Qué me das! ¡Ten cuidado! ¡Qué me das así! Yo no me hice capullo. Tanto amor. Tío, lo nuestro también. A ver, estáis todos por aquí, iros. Joder. Lo has hecho tú. Qué buen tiro, me has dado. ¿Te gusta? Sí, me ha encantado la tiro. Pero bueno, pero si le, o sea, le he dado. ¿A dónde la vas a tirar? ¡De ropa! ¡A ti! ¿A dónde la vas a tirar? ¡Pum, muerta! ¡Joder! ¡Qué piquito de verdad! ¡Que no vengas! ¡Joder! ¡Ven! ¡Nos hemos matado todos por tu culpa! ¡Ya me voy yo! ¡Mi culpa! ¡La típica excusa! ¡Tiro cuidado! ¿Qué piso es eso? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me han robado la cabeza! ¡Se vienen los cuadraditos! ¡¿Cómo?! ¡Cuidado con cuadraditos! ¡Y piso una mina! ¡Joder! ¡Yo no! ¡Yo no le he pisado! ¡Ha sido Reclu! ¡No, no, Reclu! ¡Ah, vale! ¡Pero bueno! ¡Joder! ¡Espectacular! ¡Cuidado, cuidado que te das! ¡Me voy de aquí! ¡Joder! ¡Qué rayada! ¡Eh! ¡Pero que tengo muchos fans! ¿Los habéis visto? ¡Y solo tengo un punto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Según vas mejor! ¡Por vosotros, chicos! ¡Ven aquí, mierda! ¡Pero la mierda! ¡Pero la mierda! ¡Esa no se ve ni qué arma lleva! ¡Ya! ¡Qué mundo ha pasado máscara! ¡Y! ¡Pero claro! ¡Es que desde aquí! ¡Ah, vale! ¡Que también se puede bajar por aquí! ¡Pero bueno! ¡Heklu! ¡Que estaba perdidísima aquí! ¡Hala, dónde voy, chaval! ¡A morir! ¿Dónde coño voy ahí? ¡Es que este nivel es una mierda! ¡Hala! ¡Huma! ¡Sí, de vida! ¿También? ¡Sí! Perdón, perdón. Cortés. ¡Uff! ¡Ni me muevo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah, bueno! ¡Saltate! Ahí, ahí, ¿ves? ¿Sabes cómo tenías que tocar? Evolucionas a poquito frito. ¡No quería tocar! ¡No quería tocar! A ver... ¡Oh, qué buena piña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya! Pero vamos a ver... Es que esto ni me sube ya. O sea, es que mi mando ya ha dicho hasta luego. Venid aquí, chicos. Joder. ¿Uno? ¡Que no me queda! ¡Que no me queda! ¡Que ya te doy yo! ¡Que ya te doy yo! ¡No quiero! ¡No! Madre mía, pero si es que estáis por todos lados. ¡Que locurón, chaval! Voy a esperar, que me muero, me muero. No tienes vanas. Bueno, ahora tiene una. Toma, ahí. Despachado. Buenísima, buenísima. ¿Pero qué pasa? ¿Que habéis estado entrenando mucho? ¡Que te va! Si es que lo sabía. Venid, venid. ¡Date, date! Estás luchando contra un diplodocus, ten cuidado. Madre mía. De verdad. No se puede jugar así. Da un poquito de miedo la cabeza esa. No, por favor. Me caí algo así. El pie que toca la luz verde. Esa no. ¿Qué te queda? Y a ti se te acaba en breve. A ver, ¿cuánto? ¡Oh! ¡Ven aquí, ven aquí! A lo mejor no se te acaba, ¿eh? Se mata sola. A ver. Come plátano. Esta es la mía. Ven aquí. Ángelo, que te tengo que enseñar una cosa nueva. Uy. Aquí no hay más. ¿Habéis estado cerrando ojitos? Cerrando ojitos, lo de... Recién, te lo han enseñado. A la X y a la Y a la vez, ¿no? Creo que era. Sí. Eh... Eh... Cuadrado y... ¡No! Madre mía. Sí, sí, ahora tengo un cubito de hielo. Vamos, vamos. Joder, que... A ver, ¿quién falta? Reclu... Tiene la misma esta que yo, ¿no? Sí. Ah, no. Lo sabía. Me tienes que coger de la cabeza, pequeño. Ah, vale. Qué lástima, por dios, que mal voy. Ocho, ángelo, madre de dios. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué os pasa? ¿Qué os está pasando? ¿Qué os está pasando? Buena. 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 A ver, una de los dos se va por el desagüe. ¿Quién será? Buena. Uy. ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? No, 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 no. Sí, se la ha puesto. ¿Se la ha puesto? Llevo una armadura, sí. ¡Dios, ángelos! ¡Venga, hasta luego! Me he enfadado. ¡Musekano, musekano! ¡Muto! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vuelta eso! ¡Jajaja! ¡Pues que a tu te matas, eh! ¡Nah! ¡Toma! ¡Que te veo con dificultad! ¡Jajaja! ¡Ven aquí! ¡Esta mona más! ¡Espera! ¡Espera que no suba! ¡Jajaja! 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 ¡Ven aquí! ¡Ahí ve! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Para matarte! ¿Uno? ¿Cómo? ¡Pero si yo estaba agachada! ¡Sí, sí! ¡Y por eso te he matado! ¡Jajaja! ¡Pero estaba agachada con el cacharro, no? ¡Sí! ¡Pero la mierda se atraviesa! ¡Y como! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Esto ya es nuevo, eh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Uno menos! ¿Dónde estáis? ¡Pero si os queda muy bonito, eh! Como disparéis al... ¡Ya se encendió! ¡Joder, Ángelo! ¡Mamón! ¡Yo quería jugar! ¡Para matarte! ¡Jajaja! 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 ¿Qué se hace eso? ¡Jajaja! ¡Muy bien pisado! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Os lo he dicho! ¡Jajaja! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Ya tenemos una partida junto con nosotros! ¡Madre! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde están las cosas? ¿Aquí? ¡Vení! ¿Cómo? ¿Una antorcha? Bueno. A ver, dame un abracito. ¡No, no, no! ¡Punto A, punto A! ¡No! ¡Ay, Ángelo! ¡Estaba vivo Ángelo! ¡Qué mamazo, campero! ¡Joder! ¿Dónde estoy? ¡Más campero, por cierto! ¡Estamos en vida! ¡Ay, mierda! ¡Pero no lo vamos a ver! ¡Estoy muy rancoroso, eh! ¡No! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Casi! ¡Ese no tira, ese no tira! ¡Oye, pero ese no baja, ¿no? ¡Sí! ¡Ese no baja! ¡O sea! ¡Que cuando lo tire hacia arriba no vuelve a bajar! ¡No, este no! ¿No tienes gran ganas? ¡Braguna te tendrás que comer! ¡No me gustan! ¡Esto para después de la comida está bueno! ¡Piñita! ¡El chidazo está mejor, hombre! ¡No! ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Toma, hay un pato! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Me alegro! ¡Buena, buena, buena! ¡Muy bien, eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Reclu! ¡Reclu! ¡Ya tenía que coger el otro, pero no me daba tiempo! ¡Gracias, Reclu! ¡De nada! ¡Ostras, buenísima! Eh... Pues creo que ha sido... Reclu, ¿no? ¡Oh, no! Yo creo que es bueno, ¿no? ¡Es violinista! ¡Es violinista! Yo creo que... No. Ángelo ha hecho más. Ha hecho... Ángelo... Ángelo ha ganado. Sí, sí. Si nos ha dado un repaso... ¡Qué repasito guapo! ¡Nos ha dado esta copa en mía! ¡Ah, que la tienes ahí! ¡Está copa en mía! ¡Venga, la última me he hecho! ¡Venga, que esta sigue muy rápida! ¡Venga, una más! ¡Venga, esta gana todas! ¡Venga, una más! ¡Vale, hecho! ¡Echo, ahora voy a ganar yo! ¡No os preocupéis! ¡Ah, que romperadito! ¡Y luego no digas! ¡No regalo nada, eh! ¡Ay, qué duro! ¡Toma! Perdón, perdón, en el aire, en el aire. Muy, muy buena. ¡Uf! ¿Y se ha escapado? ¡Uf! A ver, a ver, a ver, patarros, a ver. ¡Madre mía! ¿Y se escapa? Pisa eso. ¡Ahí va! ¡Madre de Dios, mierda! ¡No! Vale. ¡Uf! ¡Mierda, tío! ¡En el aire! ¿Cómo puedes hacer eso, Reclu? No sé, práctica. Es práctica. ¡Vaya! ¡Ahora no quiero que vengas! ¡No, no! ¡Ahora no! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Casi no me cuenta, ¿eh? A puntitos. Sí, sí. ¡No! ¡Uf! ¿Estáis agresivas? ¡Un poco! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuidado que me das! ¡Casi, casi! Sí, sí, ya te he visto las intenciones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me habéis quitado hasta la flor! ¡Me habéis quitado hasta la flor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No me voy yo! ¡Ya me voy! ¡Me voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Que tengo una nerf! ¡Ay! ¡No me digas, tío! ¡Ven, ven aquí! ¡Venga, va! ¡Así sí! ¡Tenía una nerf que me quemaba! ¡Hostias! ¡Bueno! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué fetos? ¡Ofa! ¡Auna que gano! ¡A ver! ¡Pensa dejar de hacer piun piun! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo es que ahí! ¡En el fuego cruzado no me quiero meter! ¡Ahí va! ¡Pues no! Le acabo de dar todo el arma. ¡Oh, chaval! ¡Me ha pillado las patitas! Ya ves. Es que ha sido servicio a domicilio con el arma. Madre mía. ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No se arreglo! ¡A ver! ¿Aquí cómo subo? ¿Cómo subo por aquí? Por ahí no cabes. Hay que girar por el centro. ¿No puedo tirarme así? No. Puedes bajar. ¡Buah! O sea, y no puedo ir porque me la has cerrado, ¿no? No, puedes pasar con cuidado. La gente no se da cuenta si va toda la hostia. Así puede salir. ¡Oli! ¡Mirale! 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 ¡Mirale a Angelo! ¿Qué hace ahí arriba? ¡Angelo! Coge su arma, que es mejor que esa escopeta que llevas. ¿Tú crees? ¡Joder! Otra escopeta... ¡Esa! Esa. Esa. Pero esta tiene... Corto alcance. Sí, sí. Como le que haces... Ya verás. No llegas, ¿no? No llegas. Tienes que dejar el arma para subir ahí. ¡Hola! ¡Mira el corto alcance! Joder. Era corto alcance. ¡Hola! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Ah! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Era aquí! Pero vamos a ver... ¡Oma! Gusanitos. ¡Espérate que muere! ¡Espérate que muere! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! 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 ¡Feniz! ¡Feniz hermano! ¡Feniz! ¿Qué es mejor? ¿Pistola? ¿Pistola? ¿O? ¡Espí VERA? ¡Pistola! ¡Feniz! 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 Yo recibo a las visitas, soy un este de puta madre, en serio. Anfitrión. Eso. No salía la palabra. Guarda el arma, ¿no? No. Esto es América. Esto es América. Utiliza el papel y dice, oye, por cierto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que es como un inodoro? Es que eso no sé lo que es, yo tampoco, esto de aquí. Te lo pones y fuera. Y eres feliz. Ahora eres un pato feliz. No tiene cara, creo. Es como una mochila, ¿pero de qué? Sí, algo, pero... A ver si es para que no te puedan leer la Biblia o algo de esto. Pues sí, vale, pues no, eso es un gorro. No. No, la Biblia... La Biblia no la puedes... eso. Pues a lo mejor esto... El gorro es para el control mental. Una baja, chaval, pero... Sí, sí, pero que esto a lo mejor es para eso, no sé. No sé. Qué triste, ¿qué me pasa hoy? No entiendo nada. Buah, me falta mi punto, tío, mi punto. Vieron mi punto. Oh, 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 oh. Que tiene un arma y sale a usarlo. Hostia, yo te lo tenía en el coche. Me he matado con mi propia espada, qué risa. Qué risa. Qué risa. Sí, sí. Vas a ir con el control mental. Sí, 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 sí. A ver, optimismo hasta la muerte. Ven, Riklu, ven. Uy, uy. ¿Cómo se me ha ido? ¿Cómo se me ha ido? ¿Pero cómo se me ha ido? ¿Pero cómo se me ha ido? ¡Dos! Qué necesidad. Hombre, ciérrame los ojos, ¿no? No vas a cerrarme los ojos, que sea todo. No. Vamos a conseguir un pato quieto. ¡No, por favor, dejadme en paz! Ya se está aquí. ¡No! ¡Joder! Te ha salvado la puta vida. ¡Joder! ¡Joder! ¡Quieta, aquí! ¡Oy, va! ¡Joder! Es vile el niño, ¿eh? No se ha casado. El más rápido del oeste. ¡Dos! ¡El ángelo, ven! ¡Dos! 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 ¡Sisto! ¿Cómo puedes encontrar a gente así sin más? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero no me rodeéis mamones! ¿Cómo que cómo puedes encontrar a gente? MVT en las actividades públicas en internet. Sí, pero ¿cómo pueden encontrarme en Steam? Pues imagino que si tú Nike sea el mismo que el de mi madre, madre mía. No sé utilizar, se me van a acabar las balas. Madre mía. No, 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 porque si no me puñegaba, pero... Estás mereciendo morir, eh, también te digo. Mira, te vas a morir tú sola, mira, ¿ves? Si es que se me acaba la tragedia ya. ¿Cómo me pueden encontrar en...? ¿Cómo me buscan...? Pero vamos a ver, pero bueno, qué agresividad. La hostilidad, la buena hostilidad. No vuelve la hostilidad. Vamos a la misma caja. Ya la activo yo. ¡Ala ya, chicos! ¡Anda, ahí me he escalado! Vale, vale, ven, 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 Angelo. Que te lo vas a pasar bien. Pero ¿a dónde vas? Si solo puedes bajar por aquí. Toma. Ahí está. Joder, chaval. ¡Joder, chaval! ¡Hala, hala! ¡Joder! ¿Por qué te has ganado la zona por mí? ¡Qué cojones! ¡No, a mí no! ¿Y esa ahora que ha pisado? ¡Espera! ¡Uuu, chaval! ¡Espera! ¡A ver! Sí, claro. No saltes hacia la bala, que yo ya sé que te apetecía, pero, hombre, me parece muy heavy. Mira, 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 no te crees Hola, qué hostia No he visto que tenía la A esta ¿Qué? El poder de la música Ha rebotado una granada hacia arriba El poder de la música literal Pero vamos a ver, Angelo, loco, asesino ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Perdón, perdón, perdón! Ya no te pongo más de las minas ¿Qué hago en las minas? Es la madre que las recontraparió Las minas y problemas son los mejores del juego ¡Árbitro, árbitro! ¡Vamos! ¡Ojo, estéis igualados, eh! No, hombre, estéis muy igualados Yo no quiero salir ¡Ah, vale, que tengo esta! Espera, espera, me voy, me voy ¿Dónde salía el jetpack? ¿Aquí arriba, estáis? Era abajo, ¿no? Era abajo, ¿no? ¿Pero arriba o abajo? Ahora me parece He pedido las escopetas ¿Dónde está el jetpack? Eso digo yo Pero ahora no puedo coger mi arma ¡Mi arma! ¡Mi arma! ¡Si la puedes coger, cogerá tú, cogerá! ¡Ahí jetpack! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡La puta esta, la ninja! ¡Ven! ¡Ah! ¡Dame más! ¡Dame más! ¿Uno? ¡Ven! ¡Que tengo un premio! ¡Que tengo un premio para ti! ¡Que lo tengo! ¡O sea que me mato yo solo! ¡Ven aquí! ¡Ahora ya no vengas! ¡Ahora ya no vale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que tengo un premio para ti! ¡Oh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí está una! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ahí! ¡No le he visto! ¡No le he visto! ¡No le he visto! ¡No te la he visto! ¡No le he visto! ¡Ni esto! ¡Ni esto! ¡Ni esto! Estaba nerviosita ¡Hocias! ¡Dobl! ¡Dobl! ¡No! ¡En fin de India! ¡No ño 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 ño! Espera que no puedo pasar ¡Ven aquí! ¡No! ¡Está casado! ¡Está casado bien sí! Nooo... Que si, que si, que si. Pero estaba claro tío, vienen ya dos granadas. Déjame esa arma. Lo heavy es que a ti no te haya pasado nada. Lo heavy, dice. Si, está Angelo agresivo. ¿Por qué? Agresivo. Bueno, bueno. Ya me pongo zapatillas nuevas, chicos. Pero... ¿Cómo me mata desde arriba? No sé, pero alguien viene por mi espalda. Oye, Angelo, ¿cómo has conseguido matarme desde arriba si yo estaba debajo en la puerta? ¡Oye, oye, oye! Luego me lo cuentas, porfi. Me lo cuentas por el chat. Me lo cuentas por el chat. Pero Angelo, ¿te escucha? Que ya no está reponiendo. ¡Uy! ¡Ah, no lo sé! O sea, puedes hablar suela si quieres, pero bueno. Eso ya... Estoy muy... Estoy muy loca, ¿no? Eso es. Queda mal. Bueno, pues nada. O escuchas voces que... Baja, Angelo. ¿Aquí? ¿No? ¿Para arriba? Venga, bajo yo. Baja, baja. Yo quiero esa metredita. No. Bueno. Pero él no quería que yo la tuviera. No. ¡Hay zapatitos! ¡Uy! Buena, buena, buena. ¡Eh! Sí, sí. O sea... ¡Ay, va! Va a casar al final. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Nos ha enseñado sus zapatas! ¡Qué hijo de perra! ¡Que jugué mucho al Super Mario! Muy bonitas, eh. Muy bonitas, por cierto. ¡Hola! ¡Venga! ¿Yo hago la pistola y ese... ¡Jopete infinita? Baila, ¿tiene? Es una trampa. Es una trampa. Y se atrapa, ¿sabes? Es una trampa. A ver... A contra. ¡Ande! Me mato yo solo, chaval. Es que estoy gilipollas. ¡Estoy gilipollas! Joder. Ahí la llevas. Es que... Vale. Alguien le ha dado la granada... Y chimpun. Te la han quitado. Reclu, corre. ¡Coge la llave! 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 ¡No quiero la llave, salinas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Salinas! ¡Madre mía! ¿Qué me pasa hoy? ¿Vas a venir aquí a mi casa? Ven. Que yo te lo flipo. ¡Espera! 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 ¡Espera que recargo, ¿no? Un triso jefe. ¡Joder! ¿La ganó Angelo? ¡Ah, pues no, pero casi! ¡Uy! ¡No, pero casi nada! ¡Nueve seis seis seis! ¡Ojo, eh! Sí, quitando al Chetra. Estamos iguales. Ya no se respeta nada. ¡Joder! Perdón, perdón. ¡Pantal, fatal! Quiero esa arma. A ver. Un poquito más de fuego. A ver. Ahí, ahí. Toma, coge esa. ¡Gracias! Ve, quédate quieta. ¡No! ¡El fuego! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Que haya llegado el fuego aquí, tío! ¡Ay, Dios! ¡Mirale, Angelo! ¡Qué buena! Ya bajo yo a explicártelo, Angelo. ¡Adiós! ¡Joder! ¡Brutal! 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 No, si es que parece genial. Está clarísimo. ¿Pero cómo te has matado ahí? Yo qué sé. La vida, qué cruel. Madre mía, chaval. ¿Cómo no lo ha explicado ahí? ¡Ay, no! ¡Sí! ¡No, cabrón! ¡La rueda! ¡Pero si estaba el agua, chicos! ¡Que estaba el agua! ¡Ha unido a maldad! ¡Oh, qué buena esquivadinha! ¡Fuera! 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 ¡Ha tirado la pistola! ¡Ah, no! ¡Me ha escondido ahí! ¡Me ha escondido para luego! Espera, que me tiro yo. ¿Dónde se tira? ¿Aquí? ¿Dónde se tira? ¡A la basura! ¡Ven aquí! ¡Tienes que pisarlo que yo te ponga en el suelo! ¡Pien, pien, pien! ¡A ver, te pongo ahí uno! ¡Buah, pues vaya! ¡Y aquí otro! ¡Casi me mato yo! ¡Uii! ¡Ya! ¡Que me he puesto en el diosito! ¡No te mates solo, hombre! ¡Sí, sí! ¡Tíratelo! ¡Ya ves! ¡Sí! ¡Doble gusano! ¡Eh! ¡Pero yo sigo vivo! ¡Tiro abajo! ¡Qué suerte! ¡Uii! ¡Uii! ¡Mierda! ¡Muy buena! Esa es la misma que he hecho yo. ¡Corre! ¡Qué suerte! ¡Dos veces, eh! ¡La biblia! ¡Y encima una biblia! ¡Tiene la biblia! ¡Tiene la biblia, corre! ¡Madre mía! ¡La biblia! ¡Es un jodido gato, eh! ¡Va a hacer dos de dos! ¡Estás apurando mucho, eh! ¡Bueno! 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 ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no lo ha explicado bien, eh! ¡Sí! ¡Quieta, quieta! ¡Quietos, quietos! ¡Estáis agresivos! ¡Quietos! ¡Oh! ¡Ven aquí, Reclu! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pero cómo no te...! ¡Vamos a ver, Reclu! ¿Cómo no te has quemado si has pasado por todo lo quemado? Porque... Ya te he dicho que cuando quemo en casa... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede pasar! ¡No se puede pasar! ¡Me tengo que ir, me tengo que ir! ¡No, pero para el otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡No tengo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja! Es que voy muy a lo cristo, ¿a que sí? Me estoy dando cuenta de ello. ¡Por malas, gentes! ¡Hombre! Tengo un disparo para uno de vosotros. ¡Para, para mí! ¡Me lo he comido entero! Bueno, no sé si me han matado... ¡No sé! Ah, pues antes ha sido Ángel. Es que claro, yo no veo lo que tiene Ángel en la mano. Vale. Pero bueno... A ver, bajo por aquí. ¿No? Espera, que no sé ni lo que tengo aquí. ¡Ay, esto! Es que con la mierda esa ni veía. ¿Con el corazón? No, no, con el humo, con el corazón. Bueno... Bueno... Está... Aquí, aquí, cuéntamelo ahí. ¡No! ¡Ah! Bueno, pues no será necesario. ¡Dios, hermano! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué había? No me he enterado, tío. ¡Uy! ¡Uh! ¡Angelo! ¡Ven aquí! ¿Estás vacilando o qué? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a cogerla! ¡Ven a cogerla! ¡Ven a cogerla! ¡Espera! ¡Mi corazón! No sé. No sé. No sé. A mí me puede decir ya más de todo, pero... ¡Coño! ¡Ya estaba bien! ¡No! Bueno, bueno. Ahí ya ha repasado. A ver. ¿Era? ¿Así? Mira, 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 mira. A ver. Sí, has disparado. Ah, no. No me vas a cerrar los ojitos. ¡Pedatitos van a cerrar rápido! ¡Mira, mira! No me sale a mí eso, eh. Jopé, es que no me está saliendo hoy. Bueno, pero lo enseñé. Bueno. Que es lo importante. Vaya repasote. Bueno, Angelo ganó, pero a de calle. Sí, sí, sí. ¡Hostia! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Ay, final! ¡Qué pena! Yo con nueve, tío. Solo tenía que haber cogido un arma. Solo tenía que haber cogido un arma. ¿Quién ganará? Cogí el pato. ¡Qué pena! ¿Sabes que puedes coger el hielo? ¿Ese? El hielo que se ha caído. Sí. Sí. La estalacita. Yo no sabía. La estalacita. Bueno, que eso. Lo que os preguntaba. ¿Cómo me encuentran en Steam los que juegan conmigo aquí? Por nombre, cabrón. Uf. ¿Por nombre nada más? O sea... Por nombre o porque te miran el ID o algo de eso, imagino. A lo mejor puedes tener un mod que te diga el ID. Es que yo no sé mirar. No ha grabado nadie. Uno, Angelo. Un honor, eh. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Buenísima. Ole, ole. Pero si la copa me la bebo yo. Ole, la copa. Ya me la bebo yo. Perra perraca. Ah, no. Perra perraca. Perra perraca. Muy buena. Bueno, chicos. Ha estado de lujo. Como siempre. Espérate. Espérate. Dejadme hacerme un logro. Dejadme hacerme un logro. ¿Qué quieres hacer? Bueno, esto es algo del violinista. Por favor. Por favor. Dejadme hacerme un logro. No, no. Que no me mate, no. Nooo. Yo he matado a los tres, ¿no? Claro. Voy a hacer un logro antes de irme. Pero ya... ¡Mira! Me ha cerrado los ojos. A ver si sale la siguiente. Si sale la siguiente, me lo hago. Si no, no. No, aquí no hay eso. Sí, no tiene. No. Y mina, sí, mina, sí. Espérate, espérate. Espérate. Sí, sí. Mi ángelo ya está. Escríbeselo a Ángelo que te quieres hacer el logro. Ángelo, por favor. ¿Cómo se escribe? Espérate, espérate. No me mateis. No, pero ya nada. Sí, en esta ya no puedes porque nos mata al otro. Pero con esto se puede. Sí, que sí. Escúchame, escúchame. Escúchame. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta violencia! Espérate. Reyklu quiere hacer su logro, ¿no? Ahora, mataos. Mataos. Tiro calaverga. Mataos, mataos. Bueno, Ángelo es que no me oye. ¡Ángelo! Matate, matate. Con intro. ¿Logro? No, tienes que matar tú a los tres. ¡Logro! Me lo han dado. ¿Cómo? ¿Cómo te lo han dado? O sea, ganar sin movernos. Con una mina pisada. Luego había otro, pero no me acuerdo. ¿Lo quieres tú, Puchiqui? ¿Están dispuestos? Yo me lo hago. Pisa una mina. Pisa la mina. Espérate pisando la mina. Pisa la mina. Ponla. Ponla. Ponla ahí. Vale. Sí, sí, pero ¿cómo la pongo? Como disparar. Ahora te lo explica, Ángelo, cómo se pone. Claro, es que Ángelo no nos oye. Aquí sí que está el... El de arriba, sí. Pero no sé cómo avisarle a Ángelo. Ya no. Imposible. Ya no se puede. Y es... ¿Es tres o él mata a todos? Creo que es tres. Tiene que ser una partida de cuatro matos en total. No. 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 De todas formas, el próximo día nos metemos varios y te desbloqueamos los logros, si quieres. Ah, sí. Por tenerlos, más que nada. Sí, sí. Está... Intensito. La llave de mi corazón. Oh, qué bonito. ¡Já, mí, mí, mí! No. No. No.